¡Oye! ¡Como que seguimos con el tema del calamar! ¡Así es! Número 1. Hulk. ¡Aplastar! ¡Aplastar! Número 2. Among Us Ninja. Número 3. Among Us Pop Esponja. Among Us Número 4. ¡Mario! 3, 2, 1. ¡A pelear! ¡Oye! ¡Vamos! Un poco más rápido. Por favor. ¿Pero quiénes son ustedes? Por favor. ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? Parece que todos van a morir. Oye, Hulk. ¿Qué pasa contigo? Hulk ha muerto. Solo queda... ¡La Among Us Mario Bros! ¡Y ha ganado a la Among Us Borro Esponja! ¡Felicidades! Creo que... ¡Eres el ganador! ¿Cierto? ¡Sí! ¡Eres el ganador! ¡Muy bien, viejo! Oye, ¿quieres ver cómo anotan... ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! Lo siento, amigo. ¡No, no te enfades! ¡Por favor! ¡No! ¡Una espada la... ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, idiota! ¿Me puedes prestar un poco de atención? ¡Vamos! ¡Ahora sí me prestarás atención! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Idiota! ¡Oh! ¡Abracadabra patas de cabra! A ver qué aparece. ¡Oh! ¡Unas lindas flores! ¡Gracias! Y ahora abracadabra. Aparece un vestido. ¿Te gusta? ¿Un diamante? Vamos a parecerte un diamante. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mueran, perras! ¡Vamos! ¡Tú también, extraterrestre del demonio! ¡Muere! ¡Vamos! ¿Todos? ¡Oh! ¡Se hizo más grande! ¡No! ¡Esto me va a matar! ¡Tengo un poco de miedo! ¡No! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Tú también! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ah! Gracias.